Solo dos de cada diez niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad están diagnosticados en España. Un estudio que se ha presentado hoy refleja además que el 96% de los españoles no sabe en qué consiste ese trastorno. Los expertos recuerdan que es fundamental detectarlo a tiempo para que no afecte al rendimiento escolar o a la autoestima del niño. María nos enseña los retratos que su hija Paula ha hecho de sus amigas. Para la pequeña tener compañeras de juegos es una novedad. María le notó la hiperactividad cuando tan solo tenía dos años. No paraba nunca, no echaba siestas, no tienen normas. Y además del comportamiento llegaron los malos rendimientos. Decían que era normal que ella en primero no supiese leer. En segundo volví a hablar con los profesores y me decían que seguía siendo normal que no supiese leer. Y en tercero yo pensé que ya teníamos que tomar medidas porque el fracaso escolar está asegurado. Los malos rendimientos suelen traer la frustración y en ocasiones la depresión. Según un estudio presentado hoy, nueve de cada diez personas piensan que la hiperactividad es un problema asociado a factores socioeconómicos, cuando la causa es biológica y en el 80% de los casos hereditaria. El desconocimiento y la complejidad del diagnóstico hace que se demore entre dos y cinco años desde los primeros síntomas. Requiere conocer al niño muy a fondo, a la familia, sus circunstancias, porque hay que descartar que los síntomas no sean algo puntual que haya podido producirse por el divorcio de los padres o por algún aspecto que afecte al niño. Para completar los numerosos exámenes diagnósticos, la Clínica Universitaria de Navarra ha desarrollado este sistema. Unas gafas virtuales que ubican al niño en un entorno escolar. Esto permite ver su comportamiento en clase, su tendencia a distraerse y cómo responde a los estímulos.